Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña y daré mi opinión acerca de un manga que fue llevado a España por Milky Way Ediciones y que en fechas próximas llegará a México gracias a Editorial Panini. Su nombre, Green Blood, obra de uno de los mangacas consentidos de este canal, Masasumi Kakisaki. Este manga vio la luz en Japón en la revista Weekly John Magazine de Kodansha de junio del año 2011 a mayo del año 2013. Fue recopilado en cinco volúmenes, es un seinen y va a pertenecer a los géneros de acción, drama histórico y western. Y bueno, como pudimos ver en Bestiarios, una historia desarrollada en la Roma en los tiempos del emperador domiciano, Kakisaki sensei, además de aportarnos historias entretenidas y llenas de acción, también nos aportará un contexto histórico muy apegado a la realidad. En Green Blood podemos darnos cuenta de los orígenes de ese tan sonado sueño americano y de cómo muchas personas llegaban al nuevo continente esperando encontrar el remanso de paz que por distintos motivos no habían podido encontrar en sus países de origen, ingleses, alemanes, franceses, balcánicos, y en quienes nos centraremos en esta ocasión, los irlandeses, repudiados por su origen y víctimas de un racismo inconcebible, eran tratados como si no fuesen humanos, condenados a una pobreza extrema y víctimas de una esclavitud disfrazada de en trabajos de poca monta en donde solo podían aspirar a centavos por una extenuante jornada laboral, todo en una naciente Nueva York, las condiciones estaban dadas para que la anarquía reinara por las calles de una Manhattan muy distinta a la de nuestros tiempos, dominada por mafias sanguinarias y con la veña de una policía corrupta que se beneficiaba de toda la podredumbre que se gestaba dentro de las entrañas de ese sombrío lugar, y todo esto acompañado de uno de los artes más espectaculares que existen en el mundo del manga, trazos y viñetas que te dejan sin aliento, y lo podemos ver desde las portadas, realmente el trabajo de Masasumi Kakiseki siempre es de sobresaliente para arriba, antes de empezar a hablar de la historia, déjenme mostrarles estas portadas, y también voy a retirar todas las sobrecubiertas, esto les va a poder dar a ustedes una pequeña idea de lo que va a traer Editorial Panini aquí a México, esperemos que logren tener un manga tan, tan cercano a este porque le haría honor a tremenda, tremenda obra, bueno, aquí en portada vamos a ver a Brad Bonds, este chico el cual es un sicario de una banda, ya llegaremos a la historia, en tintas blancas vamos a tener aquí Green Blood, y aquí vamos a tener pues una tinta que asemeja a sangre, tomo número uno, vamos a ver también aquí el logotipo de Milky Way, Masasumi Kakisaki, tomo número uno, y nuevamente el nombre, bueno, el título de la obra, en la parte posterior vamos a ver aquí al hermano de Brad, a este chico el cual se llama Luke, y bueno, también ya llegaremos a Luke que es el protagonista de nuestra historia, o uno de los protagonistas de nuestra historia, también la Editorial va a dejar una pequeña sinopsis para que nos vayamos enterando un poco más acerca de lo que va la obra, y bueno, aquí podemos ver también la arquitectura antigua en madera de esas pequeñas calles de Manhattan, que bueno, ahora ya es toda una urbe gigantesca, vamos a retirar la sobrecubierta porque vaya, vaya que se van a llevar sorpresas, como es característico en el maestro Masasumi Kakisaki, vamos a tener un arte de solapa a solapa, esto también lo pudieron ver nuestros amigos allá en España, con esas tremendas sobrecubiertas que Milky Way también llevó allá a nuestros hermanos del país ibérico, y bueno, nosotros no pudimos tenerlo porque pues Bestiarios llegó en una edición low cost que no tenía pues estas sobrecubiertas tan hermosas, pero vean, admiren el arte, está realmente espectacular, wow, impresionante, y bueno, hablando de portadas principales, que les digo, vean, vean nada más esta escala de grises en estas ciudades que ya poseían luz, estamos posteriores a la guerra de secesión, a la guerra civil, donde el norte logró vencer al sur, donde pues los confederados fueron vencidos, y bueno, aquí posterior a la victoria de los estados de la unión, vean, bellísima, bellísima, bellísima portada principal, y les voy a mostrar todos los, todos, todos esos pequeños datos que van a enriquecer esta obra de manera increíble, bueno, en portada 2 vamos a encontrar a este villano, el cual se llama Raymond Tills Gerald, es un, es un sicario, es el número 2 de una banda que creo que no lo vamos a llegar a ver esa parte de la historia, pero no importa, y también, bueno, nuevamente aquí a nuestro chico Brad, el cual prácticamente nos va a acompañar casi en todas las sobrecubiertas, es este chico, el hermano de Luke, y bueno, aprecien, retirando, retirando la sobrecubierta, vamos a encontrar ahora un arte muy distinto, muy distinto, pero nuevamente tenemos, vean, todo, todo, la sobrecubierta, tiene, tiene ahí, pues ciertas, ciertas cosas que la hacen muy bella, y bueno, vean, por favor, ahora, ahora es una escala como en marrones, en una especie de, de, de color, como, como si fuera bronce, muy, muy bonito, muy bonito, vean aquí, esta batalla entre los números 2 de, de, de ambos, de ambas bandas criminales, hay una disputa, hay una disputa entre, por el dominio, por el dominio de un lugar que se conoce como 5 puntos en Manhattan, y bueno, eso ya lo vamos a ver en la historia, no me quiero, al, al, al tratar de, de enseñarles esto, si no, no quise, no quise, no quise no retirar sobrecubiertas, vean, el tomo número 3, vamos a tener aquí a este, el final boss, el villano, el villano final de esta historia, no quiero darles spoilers, pero este señor se llama Edward King, y bueno, aquí está cargando una de las ametralladoras más modernas de aquellos mediados de 1800, es una Gatling, y se decía que disparaba hasta 200 balas, por minuto, lo cual en ese tiempo, pues, la volvía una de las armas más, mortíferas, más mortíferas, y vean, tremendas sobrecubiertas, vean el arte de el tren, este, este tren, esta era donde se comenzó a llenar, desde el sur hasta el norte, de trenes, y eso le dio la modernidad, a los Estados Unidos de América, para que sean hoy, la nación, tan poderosa que es, y bueno, no sé, me emociona mucho, enseñarles esto, yo no, yo aquí, ya, Green Blood tiene, ya un largo rato aquí guardado, y pues, aprovechando que se hizo el anuncio, pues dije, pues vamos a sacarlo, vamos a desempolvarlo, para irles mostrando todas las sobrecubiertas, todo el arte, aquí está la banda de los, pues, todos estos villanos, los cuales nuestros héroes van a enfrentar, ya en su momento, la Crimson Gant, así se le conoce, y vamos a tener a todos estos pequeños voces, que se van a estar enfrentando a nuestros héroes, vamos a tener aquí, a este, a este tipo, el cual se llama Big Mount Parrot, vamos a tener a este sombrero, bueno, el primer del paliacate, este se llama Sniper Eagle, es un francotirador, vamos a tener a Fast Draw Hack, este es el primero que cae, perdón por el spoiler, pero este tiene una batalla con el hermano menor, de, de, pues, de estos chicos, Burns, y, pues, brillan, brillan, aquí este Dynamat Dodo, que también tiene una batalla épica, épica al final, y este sombrero amarillo, va a ser Lariat Swallow, algo así, perdón por la mala pronunciación, vamos a retirar sobrecubierta, y vean ahora el arte, va, aquí vamos a ver a los, a los indios americanos, a estas tribus nativas, del norte, del continente americano, como también van a tener, eh, entrada en esta historia, estos, esta, esta civilización de los Sioux, si no estoy mal, que se van a enfrentar, pues, aquí, a estos colonizadores, los cuales llegaron a, pues, aniquilar las tierras de, de los, de los verdaderos americanos, de los verdaderos americanos, los que ya estábamos aquí antes, de, que, pues, llegaran, eh, los, hijos de anglosajón, dirían los tigres del norte, y bueno, tomo, tomo final, el tomo número, cinco, aquí, con los hermanos Burns, aquí vamos a tener a Luke, y aquí vamos a tener a, a Brad, y, pues, vamos a ver, vean aquí, esta especie de duela en madera, bellísimos, eh, es importante, creo que es importante, porque al, al ser una obra de un artista, el cual basa la mayor parte de su, eh, de su, pues, de sus historias, en el arte, en el arte, pues, si es importante mostrarlos, eh, estoy muy, muy emocionado, esperemos que, eh, la, pues, la, la parte editorial, de Panini, que, se encargue de traernos estos, eh, tomos, lo haga, de una manera decorosa, yo creo que así va a ser, porque nos han, eh, estado, eh, dando muy buenas cosas, en estos últimos meses, en este, en este último año, que acaba de pasar, y en el año que está transcurriendo, tenemos puros, puros grandes éxitos, y bueno, ahora sí, vamos a, a meternos un poquito en la historia, bueno, y pues, ahora sí, ya, adentrándonos en la historia, vamos a tener, aquí, en las primeras viñetas, a este tipo, el cual está corriendo, despavorido, está luchando por su vida, y está siendo perseguido, por nuestro protagonista, el cual es Brad, Brad Burns, este chico, funciona como un asesino a sueldo, de una banda muy peligrosa, de las calles de Manhattan, y este revólver, lo va a acompañar, por toda la historia, es el revólver, que le regaló, el tipo, que lo enseñó a asesinar, este revólver, pues, va a tener, aquí, una especie de cuchilla, que va a funcionar, como si fuera una bayoneta, y bueno, pues, este hombre va a suplicar por su vida, pero, pues, pues, Brad le dice, pues, no es nada personal, simplemente tengo que hacer, el trabajo que me mandaron a hacer, y bueno, también, en temporalidad, nos van a situar, en abril del año 1865, como sabemos, ya es el fecha, en que ha terminado la guerra de secesión, esa guerra, que duró alrededor de cuatro años, en donde el sur, perdió contra el norte, los confederados, perdieron contra la unión, y, pues, se abolió, se abolió la esclavitud, gracias a el presidente Abraham Lincoln, posteriormente, él fue asesinado, y ya, conocemos, toda esa parte de la historia, también nos van a situar, aquí, en Manhattan, en Manhattan, y vamos a ver, cómo van a estar llegando, cientos, cientos de barcos, todos, todo el tiempo, con estos europeos, los cuales estaban soñando, con una nueva vida, en el nuevo continente, y, pues, trataban de huir, por persecuciones ideológicas, principalmente, y también, por la pobreza, tan tremenda, que azotaba a Europa, en esos años, y, bueno, nos van a situar, también, aquí, en tres calles, la calle Baxter, la calle Ward, y, aquí, este, este distrito, de Manhattan, se le conoce, como, la peor barriada, del mundo, y, también, se le conoce, como, los cinco puntos, y, pues, aquí, vamos a tener, esta especie, de plazuela, en donde van a hacer, incluso, este, pues, pues, ahí, ejecuciones sumarias, y, vamos a ver, cómo, aquí, pues, los pandilleros, de la banda, de Grave Steers, han, han colgado, han empalado, ahí, a un tipo, y, pues, pues, es la manera, de advertir, que están, en un territorio, dominado, pues, por esta banda, esta banda, aquí, nos dice, la traducción, los excavadores de tumbas, y, bueno, aquí, vamos a tener, este chico, el cual, se llama Luke, Luke, es el hermano, es el hermano, de nuestro protagonista, también, de este chico, el cual, se llama Brad, y Luke, es un tipo, muy distinto, concibe, concibe, la vida, de una manera, muy distinta, como, la concibe, su hermano, él, es un chico, que, está empeñado, en ganar, su dinero, para irse, para, emigrar, al, oeste, y, poder, comprar, una tierra, para vivir, del campo, vivir, del ganado, pero, pues, aquí, se nos, se nos informa, que, los irlandeses, van a vivir, en la peor zona, de la ciudad, en donde, viven, pues, las meretrices, los ladrones, los asesinos, y, también, ya, estamos, en tiempos, de que, se ha abolido, la esclavitud, y, aquí, pues, se nos, informa, o, o, como, lo podemos, ver, pues, ya, los afroamericanos, tienen, incluso, más derechos, que, los irlandeses, los irlandeses, por sus disputas, en Gran Bretaña, junto, con, los galeses, e ingleses, pues, siempre, han sido, eh, eh, poblaciones, eh, que, no, que, no, han, convivido, de una, del, bueno, de la mejor manera, no, y, pues, bueno, aquí, vemos, estos chicos, como, pues, alegremente, pues, eh, se, con entusiasmo, se dirigen, a, a trabajar, también, nos van a situar, aquí, en, en esta, taberna, la cual, se llama, Jean MacDowell's Bar, y, aquí, va a ser, el punto central, de, los, excavadores, de tumbas, de los Grip Dealers, y, pues, aquí, van a estar, todos, con, alguna, parte, de su cuerpo, tatuado, eso, va, a ser, los, eh, ya, pertenecientes, a la banda, tenemos, aquí, a, este chico, el, cual, es, un tontazo, es, un tipo, eh, que, no, tiene, que, no, tiene, la templanza, para, ser, el, número, dos, pero, pues, es, el, hijo, de, el, jefe, de, la, banda, también, aquí, se, está, hablando, de, Green Reaper, el, Green Reaper, o, el, ángel, de, la, muerte, así, se, le, conoce, a, nuestro, protagonista, ya, que, es, el, sicario, de, la, banda, el, ángel, de, la, muerte, ya, que, tiene, una, efectividad, del, 100%, asesina, a, todo, aquel, el, cual, le, han, encomendado, aquí, vemos, como, ya, están, de, de, regreso, a, casa, estos, dos, chicos, que, acaban, de, de, ayudar, a, desembarcar, un, barco, por, 50 centavos, y, van, a, escuchar, como, una, mujer, está, pidiendo, auxilio, una, mujer, que, recién, acaba, de, desembarcar, de, pues, de, algún, barco, barca, valga, la, redundancia, y, vemos, como, estos, tipos, se, aprovechan, de, la, desgracia, de, esta, mujer, pero, pues, aquí, vemos, a, Luke, el, cual, les, va, a, pedir, de, manera, muy, amable, que, de, de, molestarla, y, decir, por, favor, dejen, de, molestarla, y, vemos, como, uno, de, los, tipos, pues, va, a, 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 golpear, aquí, a, Luke, y, pues, van, a, tratar, ahora, de, aparte, de, agredir, a, la, mujer, pues, también, va, van, a, agredir, a, este, chico, que, cuando, ya, se, van, a, poner, las, cosas, muy, feas, vemos, aquí, como, ya, pues, ya, están, a, punto, de, lastimar, a, Luke, pues, se, ve, la, sombra, de, su, hermano, y, le, va, a, decir, tú, quién eres, y, cuando, lo, reconocen, pues, se, aterran, y, va, decir, no, yo, contigo, no, me, meto, ahí, muere, ahí, nos, vemos, y, pues, salen, corriendo, eh, Luke, le, va, a, pedir, perdón, a, su, hermano, le, va, a, decir, lo, siento, sabes, qué, es, que, pues, no, me, pude, no, lo, pude, evitar, era una injusticia, no, te preocupes, y, bueno, pues, aquí, ya, van, a, tener, una, conversación, de, hermanos, Luke, eh, tiene, una, muy, mala idea, de, de, entonces, Brad nunca lleva dinero a la casa, y, el que mantiene totalmente la casa, es nuestro protagonista menor, el, este chico de 16, 17 años, y, bueno, pues, estos chicos son huérfanos, su madre ha sido asesinada, y, tienen un padre ausente, tienen un pasado, que no se los voy a espoilear, pero, tienen un pasado horrible, horrible, y, son chicos, con un resentimiento, enorme, entonces, pues, ya, nos podremos dar, una idea, de, el, porqué, de, las acciones, de, nuestro protagonista, cuando, se duerme, este chico, Luke, pues, molido, por tanto trabajo, vemos, como, Brad sale, nuevamente, a, hacer, los encargos, que, le ha pedido, su jefe, pero, antes de eso, regresa, regresa, a, asesinar, a, estos tipos, los cuales, han estado, azotando, pues, su barrio, dice, pues, se metieron, con quien no tenía, que meterse, y, los tres, lo van a pagar, se metieron, con mi hermano, y, pues, eh, pues, ya, ya, no la cuentan, vean, por favor, aprecien las viñetas, lo pudimos ver, en Hideout, lo pudimos ver, en Bestiarios, eh, estamos hablando, de uno, de los artes, más, serios, más, serios, en todo el mundo, del manga, yo creo, no sé, si sea, el mejor, favor, pero, de, que está, en mi top 5, de ilustradores, favoritos, lo está, aquí, vemos, el reloj, que está cargando, y, aquí, vamos, a, tener, a, su maestro, el líder, de la banda, y, a, otro señor, el cual, pues, no, le voy a revelar, su nombre, pero, por favor, esta historia, habla, de venganza, habla, de peleas, no, todo, se desarrolla, en Nueva York, también, estos chicos, eh, van, a, tener, la necesidad, por sus mismas, por sus mismas, ambiciones, que tienen, por los planes, que tienen, en su vida, van, a, tener, la necesidad, de moverse, al oeste, ellos, están, en una guerra, ellos, están, en una guerra, el manga, va, de menos, a más, todo el tiempo, es un manga, que, como, lo repito, lo leí, en, tres horas, yo creo, que me leí, los, los cinco tomos, eh, no pude, parar, de leerlo, no pude, parar, de leerlo, estamos, ante, ante, uno, de los mangas, más, más, fuertes, una, de las cartas, más fuertes, de Editorial Panini, para, este año, indudablemente, este, es un Seinen, eh, hecho y derecho, bien, bonita historia, recomendadísima, por favor, esta, si, no, se la, pierdan, porque, va a ser, la locura, les va a encantar, se los, prometo, eh, bueno, antes de irme, eh, decirles, que, este, y muchos otros, títulos, más, pueden encontrarlos, en la tienda, especializada, Japan Box, como, todos, ustedes, saben, ellos, son los patrocinadores, de este canal, estuve, hablando, con los chicos, de Japan Box, y nos van, a, regalar, un cupón, de descuento, ahorita, del 18, al 20, de mayo, con el código, de descuento, Dr. Manga, vamos a tener, 10% de descuento, en todo el catálogo, de manga, nacional, y también, todo el catálogo, de manga, de importación, así, que, por favor, acérquense, allá, a, panboxstore.com, porque, tienen, mangas, eh, increíbles, y, si, no, se, quieren, esperar, y, si, no, se, quieren, esperar, a la edición, mexicana, esta, está, de, súper, lujo, y, pues, si, va a ser, un, tormento, para, a, algunos, tener, el tomo, número, uno, y, tener, que, esperarse, hasta, que, termine, en el tomo, número, cinco, porque, queda, uno, eh, si, que, termina, un tomo, queda, uno, con, con, el, que, pasará, no, entonces, bueno, increíble, increíble, solo, elogios, para, Greenblot, bueno, listo, ya, adiós.